Hay preocupación en la comunidad internacional por la explotación del bosque boreal canadiense. La principal amenaza está en la tala y en la idea del gobierno de seguir avanzando en este sentido con la tala, pero no sólo con esta actividad, sino también con la minería, con la explotación de petróleo y gas y también con el desarrollo hidroeléctrico en esta reserva. Y por eso aumenta el impulso internacional para tratar de detener esta deforestación boreal canadiense. Por su parte, el gobierno canadiense promociona su industria maderera como una de las más ecológicas del mundo, pero la verdad es que detrás de escena el gobierno y también la industria han estado presionando furiosamente para detener los intentos extranjeros de proteger este bosque boreal, que es un gran pulmón de la región. Si hablamos de la tala, es el mayor impacto en términos de área neta que ha tenido este bosque, pero también, como les contaba, hay otros desarrollos, el hidroeléctrico, la minería, la extracción de petróleo y de gas también, que causaron daños significativos en la región y en algunos casos daños irreversibles a este bosque boreal. ¿Qué son los bosques boreales? Bueno, son particularmente regiones con gran vegetación, ¿no? Pero que son sensibles a las perturbaciones, esto debido a las temporadas de crecimiento que son más cortas y en muchos lugares suelos frágiles, ¿no? Que limitan el crecimiento vegetativo, es decir, que si un árbol se poda o se tala, bueno, es muy difícil que vuelva a crecer como lo ha hecho en un largo periodo. Aproximadamente el 41% de la boreal, de este bosque boreal, principalmente arbolada, ya fue testigo de perturbaciones y también hablamos de un 23% que fue degradado o dañado, fuertemente dañado. En tanto, más del 30% del bosque boreal de Canadá fue destinado a alguna forma de desarrollo industrial y lo que está sosteniendo la comunidad internacional es que este porcentaje, bueno, no aumente.